Bueno, pues muy buenas a todos en especial a la gente de Clan Templario como siempre estamos aquí en Heroes of the Storm en el reino público de pruebas donde acaba de aterrizar Genji proviene del Overwatch y es un asesino tanto a melee como a rango vamos a darle un repasito a todas sus habilidades y talentos como viene a ser habitual cuando sale un héroe nuevo para que lo podáis ver y en vuestro juicio quedará a ver si nos gastamos esos 15.000 de oro o quizás esas nuevas gemas que como sabéis van a sustituir al dinero real y demás cositas también puede ser que os salga en un cofre a eso hay que tener mucha suerte Genji va a llegar a la vez que la gran actualización de 2.0 lo tendríamos en el caso de Europa para el 26 de abril y bueno sin rodearme mucho más vamos a dar paso a ver las habilidades y todos sus talentos antes de nada curiosidad fijaros como va en las monturas el señor Genji y por qué va así pues bueno tiene una explicación para la D que se llama ciberagilidad tiempo de utilización de segundos esto es un salto y podemos saltar desde el caballo fijaros podemos saltar a cualquier punto encima de un enemigo o bueno en este rango que tenemos vamos a quitar aquí la reutilización bueno este sería el rango base luego se puede mejorar ya lo veremos y venga las habilidades con la Q tenemos el Shuriken esto bueno va a lanzar 3 Shuriken 3 estrellitas ninja en abanico cada uno inflige 143 de daño al primer objetivo que golpea importante luego podemos mejorar para que además estos Shuriken perforen puedes almacenar hasta 3 cargas cuando el tiempo de reutilización de Shuriken finaliza se restablecen todas las cargas al mismo tiempo esto es importante vale es un poco distinto a otros héroes que tienen cargas vale seguimos desvío la W es una especie de parry vale de bloqueo te proteges durante 1,25 segundos cualquier daño que bloquees mientras estés protegido hará que enlaces un kunai otra especie de estrellita ninja al enemigo más cercano que dará prioridad a los héroes y impulsará 121 de daño daño desviado bueno esto es una especie de total que te pones lo que desviado ahora haciendo unas pruebas y bueno te lo va acumulando ahí perdón en ese contador porque luego tendremos unas habilidades que te cuenta si cogemos ese talento te cuenta el daño que has desviado desde el inicio de la partida con la W activa con la E tenemos corte veloz cargas hacia adelante bueno cualquier ya veis que eso de hacia adelante pues bueno en cualquier dirección ¿no? e inflige 471 de daño a todos los enemigos en una línea si un héroe enemigo muere antes de 2 segundos tras haber sido golpeado con corte veloz el tiempo de reutilización y coste de mana de las habilidades se restablece esto pues bueno va a servir para lanzarnos al combate para meternos desde muy lejos hacer daño a todos los héroes que haya en esa línea y si además pues ya veis si matamos a un héroe por ejemplo que se nos escape con poquita vida es que fijaros el rango que tiene esta E le cogeríamos le matamos en 2 segunditos y luego se nos restablece con lo cual podríamos incluso volver a salir no es un teletransporte no es una descarga de la tormenta pero casi si matamos a nuestro objetivo vamos a restablecer la E y vamos a poder salir cagando leches de ahí bueno a ver peculiaridades antes de nada lo que hemos dicho Benji es un asesino que va tanto a distancia ¿vale? a rango aquí tenéis como dispara oleadas de 3 estrellitas ninja de estas luego además tenemos la Q con el shuriken las cargas ahí vemos como se va restableciendo cuando agotamos todas vemos que ahí las recuperamos todas ¿vale? a diferencia de otros héroes también con cargas y bueno me recuerda un poquito a Greyman porque bueno cuando estamos a rango o sea si demasiado cerca pues directamente atacamos con la espada ¿vale? es un poquito pues como el señor Greyman con la pistola o cuando entra a melee si podemos usar el salto aquí nos pondríamos delante proteger shuriken bueno es una auténtica máquina de matar quizás no tenga muchísimo daño aunque bueno cada estrellita esta se está metiendo 92 lo que pasa es que bueno lo que la principal ventaja que veo yo a este héroe a priori es que podemos atacar tanto de lejos como a melee como que si se va a alguien le podemos alcanzar con la E bueno pues si estamos a melee con alguien ¿vale? y huye le podemos seguir dando Q mientras tengamos o incluso saltar con la D y bueno pues ponernos delante asesinarle o usar la D para escapar la D sirve también para saltar obstáculos ¿vale? y venga vamos para allá con los talentos como siempre lo recuerdo todas las pruebas estas las hacemos a nivel 20 ¿vale? todo el daño este que estáis viendo es a nivel 20 entonces niveles más bajos pues tendrán menos daño evidentemente vamos a ver una cosita porque esto no terminan de arreglarlo que veis ahí que marca nivel 7 y en realidad es que somos nivel 20 lo que pasa es que para que salga bien tienes que estar aquí cambiando vamos a dejarlo ahí nivel 20 bueno venga vamos con las habilidades los talentos perdón rápidamente a nivel 1 raudo como el viento es una mejora para la E golpear a un hero enemigo con corte veloz aumenta tu velocidad de movimiento un 30% durante 3 segunditos ya sabéis al terminar la E si golpeamos al menos a un hero enemigo pues tendríamos velocidad de movimiento para perseguir al enemigo para huir en fin para todo luego tenemos una mejora para la D para nuestro rasgo cuando estás sobre una montura el alcance de ciberagilidad aumenta un 70% y su tiempo de reutilización se reduce 5 segundos esto pues bueno vamos a ponerla para que la veáis este es el rango sería el rango normal si mejoramos aquí fijaros que rango tendríamos vale un 70% el salto es bastante grande vale aquí se nos ha quedado una parkour al saltar obstáculos en el mapa con ciberagilidad tu velocidad de movimiento aumenta un 25% durante 6 segundos esto nos daría un poquito de más escape a la vez un poco de más movilidad esta mejora para el rasgo la desmonte ágil pues sería para meternos a saco para no dejar escapar al enemigo es que además fijaros tendríamos si tuviésemos un enemigo lejos podríamos echar la D luego la E fijaros que ya estamos encima o sea con que seamos capaces de verle ahí en la pantalla nos podríamos echar encima casi más rápido que el señor Illidan con la carga bueno vamos nivel 4 tendríamos una mejora para la Q típica misión recompensa tras golpear a 35 héroes es un número elevado lo que pasa es que bueno es bastante fácil dar con la Q a los héroes fijaros todo lo que llega pues como si le dices que a Balak o a Reynor que golpee con básicos a los héroes pues bueno lo tienen bastante fácil luego tendremos dos recompensas porque al llegar a 75 héroes también usar ciberagilidad hará que se repongan dos cargas de shuriken con esto iríamos a Q a saco bueno luego tendríamos otra mejora para la E los enemigos golpeados al final de corte velado sufren 303 más de daño durante dos segundos esto bueno habría que calcular que el final de la E pues justo dé al enemigo vale y bueno la garra de dragón tras haber bloqueado 910 de daño con desvío activalo para atacar con garra de dragón lo que inflige 395 de daño a todos los enemigos cercanos esto bueno mmm es útil lo que pasa es que hay que recargarlo hay que usarlo W para que se recargue luego si tendríamos un golpe letal de ahora mismo a nivel 20 pues fijaros 395 de daño o sea eso sería para un insta kill de alguien que le quede poquita vida vale entonces bueno vamos a ponerlo esto para que lo veáis ya que el tema este de la misión pues os podéis imaginar va a salir aquí debajo del mana todo el daño que llevamos los héroes golpeados no vamos a desvelar nada no vamos a ver la guerra del dragón va a ser un activable que está aquí y luego lo vemos vamos a seguir con las habilidades nivel 7 guardia mayor y defensa perfecta ambas para la W una nos va a dar obtener un escudo equivalente a un 50% del daño bloqueado durante 4 segunditos y la otra bloquear daño con desvío hace que se reduzca el tiempo de reutilización de dicha habilidad en 2 segundos hasta un máximo de 10 o reducimos la W o ganamos un escudo vale con estas dos luego tenemos otra mejora para el rasgo que usar ciberagilidad otorga 50 de armadura anti habilidades durante 2 segundos esto bueno la veo útil por ejemplo si en la setup contraria tenemos muchos magos o bueno con un par nos llegaría ya vale por el tema de las anti habilidades si no pues bueno quizás mejorar la la W para que nos de escudo o reducir el tiempo eso ya pues depende de nuestra manera de jugar al señor a la genji luego tenemos esquivar que es un pasivo esquivas un ataque básico de un enemigo cada 5 segundos puedes almacenar hasta 3 cargas vale bueno pues esto sería si si tenemos al otro lado gente con mucho autoataque pues quizás esta nos vendría hasta mejor vamos a ponernos por ejemplo bueno vamos a ponerse el esquivar este aquí tenemos las 2 heroicas vamos a probar una ahora y luego hacemos todas las habilidades y cogemos la otra vez aquí se van acumulando las cargas de esquivar vale por lo cual cuando tendremos 3 cargas pues oye son son 3 esquivaciones de ataque básico así que esta de nivel 7 va a depender mucho de la setup contraria de lo que le damos venga las heroicas hoja de dragón golpe cruzado en golpe cruzado ejecutas 2 tajos que infligen 296 de daño y tras 1,25 segundos los tajos explotan e infligen 592 más de daño a los enemigos en el área vale esto va a ser como una X así esa es la que nos vamos a poner venga para que lo veáis con la explicación y luego luego explicamos la otra heroica veis aquí tenéis los famosos tajos estos vale vamos a probarla como veis pues bueno una habilidad así un poquito en área que va a hacer daño a todo el que esté por ahí a nivel 13 sin gun una mejora para la Q a golpear a un enemigo con los 3 shuriken en 6 de 252 de daño adicional tenemos que golpear con la Q pues bueno hasta esta altura donde tengo ahora mismo el puntero del ratón podríamos golpear a un enemigo con los 3 luego ya a partir de aquí pues depende del tamaño si es una silvanas o es un señor diablo que ocupa ahí media pantalla vale entonces bueno no deja de ser otra mejora para la Q y 252 de daño adicional una mejora para la E el tiempo de reutilización de corte veloz se reduce 3 segundos por cada enemigo golpeado bueno pues si tenemos aquí 12 segunditos pues con esto reduciríamos ahí bastante si nos colamos en una refriega donde haya unos cuantos enemigos pues vamos a reducir bastante la E de tal manera que hasta nos puede servir para salir de ahí va a ser difícil porque habría que golpear ahora mismo a 4 enemigos para atenderla instantáneamente pero bueno una vez que entremos activamos la W y demás luego además tenemos el salto pues bueno una reducción considerable aquí tenemos el doble salto ciberagilidad acumula 2 cargas pero su tiempo de reutilización aumenta 5 segunditos vale vamos a ponernos por ejemplo mmm venga ponemos esta de la E vamos a golpear a arzas veis hemos reducido ahí 3 segunditos venga nivel 16 mejoras para la E y para la W en este caso la W el reflejo aumenta el daño de desvío desvío un 33% del daño bloqueado como daño adicional luego para la E tras un segundito corte de veloz inflige 274 más de daño a todos los enemigos en el área y espada firme cada héroe enemigo golpeado por el mismo corte de veloz aumenta un 20% del daño del siguiente corte de veloz esta bonificación se acumula hasta 3 veces esto quiere decir no es la siguiente vez que lo echemos es bueno el primero que traspasemos un corte de veloz hace 471 de daño pero si tocamos a otro héroe pues haría es un 20% más o sea esto te ayuda con el daño que puede hacer esto si además hemos puesto esta otra la de flueyo como el agua vale para reducir ese cooldown del corte de veloz y poder tanto escapar como seguir echando cortes vamos a poner por ejemplo vamos a poner esta vale porque se va a ver bastante mejor la voy a echar ya esta es la E y luego viene otra vez habéis visto ahí la como una especie de sombra que viene entonces bueno son como dos cortes veloces lo que pasa es que este llamado corte final pues haría 274 de daño solo bueno solo está bastante bien pero no es como el primer corte a nivel 20 tenemos la mejora el tiempo de reutilización de corte veloz reduce 12 segundos por cada enemigo golpeado ah bueno si vale vale es que esta descripción no me parecía muy adecuada casi prefiero la que estaba dentro los héroes enemigos golpeados reducen el tiempo de reutilización de golpe cruzado claro es que corte veloz aquí no no tiene nada que ver bueno una errata en el tema de las habilidades fijaros lo de los niveles que os he dicho antes estamos a nivel 20 pero es que esto lo cambia va a su bola en fin no se errores del reino público de pruebas y del modo de probar mejora para la Q ahora los Uriken perforan a todos los enemigos golpeados y vamos a Q pues esta bastante buena y luego tenemos el Zanshin misión bloquea 1500 de daño con desvío incluye el daño bloqueado hasta ahora esto es lo que os decía por eso se va acumulando ahí el daño desviado es 1641 yo recompensa desvío golpea a todos los otros enemigos cercanos esto no lo he podido comprobar lo he intentado pero completando la misión pero no he visto como lo hace vale porque cuando usamos la W aquí si sufrimos algún tipo de daño que no lo hemos sufrido no nos ha dado nadie soltamos un a ver cualquier daño que bloquees mientras esté protegido hará que lances un kunai al enemigo más cercano vale entonces bueno vamos a ponernos esto rápidamente completamos las misiones vale ya tenemos el Zanshin este y bueno a ver activo lo W veis es que aparte que no no se atacan joder vamos a ver con las con las torres veis es que lanzamos el kunai pero ya lo del daño yo pues que queréis que os diga no no lo llego a ver pero bueno en fin tendrá algún truquete que será muy fácil pero no no soy capaz de verlo ahora mismo bueno ya que estamos vamos a probar ahí veis las sombritas aquí vienen lo de recargar el daño os he dicho vale venga vamos a ponerlo otra vez y ya tendríamos este activable bueno todavía no está ahora garra del dragón esto va a ser pues un golpe que lo podemos usar en plan golpe final vamos a ponerlo para que lo veis importante cuando tenemos lo de doble no podemos atacar vale estamos protegidos todo el rato vamos a usar el activable el uno ahí lo tenéis golpea a todos y hace 395 de daño o sea puede ser como un golpe final para rematar a alguien mientras lo tengamos activo bueno que más vamos a comprobar la otra ulti a ver reiniciar talentos vamos a ponernos por ejemplo este ahora este otro la excavación otra vez la hoja del dragón es la que nos falta venga una segunda carga de la D por ejemplo es que esto no lo vamos a poder comprobar porque solo están hartas entonces pues bueno vamos a volver a poner esa y bueno la mejora de la heroica esta nueva que hemos puesto la del acero del dios dragón si no bueno la hoja del dragón vale cada vez que hoja del dragón golpea a un hero enemigo su duración aumenta un segundo vale esto me recuerda un poquito pues una especie de rabia de Sonia que cuanto más golpeemos por más nos va a durar esa habilidad vale venga vamos a poner esta mismo activamos la R activamos el dragón entonces vamos a poder usar cada vez que damos a la R lo vamos a poder usar todo el rato hasta allá vale todo tiene un límite pero como veis con la mejora cada vez que golpeamos un hero enemigo la duración aumenta en un segundo entonces si vamos dando R R R R todo el rato así flash tiene un pequeño cooldown ahí de un segundito pero pero fijaos el abanico que tiene si vamos golpeando muchos héroes esto pues no se va a acabar por lo menos si ponemos esta mejora a nivel 20 si no bueno pues va a durar 8 segunditos vale luego el tema de de ir montado y usar la D pues fijaros que rango tiene ya lo hemos visto antes pero es que es exagerado Shuriken como veis es mucho daño muy rápido y luego sobre todo esto que es que es muy difícil que se escape alguien con tantas formas de perseguir que tenemos y luego además podemos poner los W que nos quita todo daño para salir de a lo mejor de unas torres o de una fortaleza entonces bueno en G va a ser un poco pesadilla la verdad es una mezcla de varios héroes y luego tiene algunas peculiaridades pues ya veis como que si la armadura el esquivar todo esto como os he dicho el nivel 7 que depende de lo que tengamos delante pues vamos a poder elegir unas u otras y nos vamos a volver todavía más pesaditos con este héroe vale aquí veis el dominio del Shuriken que era la misión vamos a golpear a Arthas solamente una vez y veis si golpeamos con las tres que además nos lo pone en verde subimos tres veces la misión esta es que ya veis es relativamente fácil hacer esta misión además la vamos a tener a nivel 4 35 héroes pues ya veis bastante fácil y además si soltamos tres y tenemos esa recuperación de carga tan rápida ahora porque tengo que estar el tema de reducir reutilización pero bueno vamos a hacernos un campamento y hacer un poco de daño al muñeco de probas primero vamos a hacer unos shurikens y tal luego saltamos metemos una E volvemos a saltar con el tema de la R veis hace daño la R 547 por hachazo y como veis mientras sigamos dando pues esto se va aumentando vale vamos a hacernos el campamento easy nos protegemos cuando tiren las piedras como veis pues no tiene mucho daño así como de golpe lo que pasa es que como puede estar golpeando tanto a Rango como a Melee como estar persiguiendo a la gente pues es un poco no sé como si te envenenan y no puedes hacer nada todo además tendríamos con la D tendríamos un ligero escape vale en sitios así porque podemos saltar la E además traspasa los sitios cual pues oye tenemos bastante escape no somos invisibles pero elita veis esto es lo que lo que os digo es que en cuanto se pide harta o le podemos coger con esta que falla pero bueno que se nos va echamos la D todavía podemos seguir encima de él luego podemos seguir aquí dándole tortas si nos ponemos lobo doble saldríamos de ahí y voy a morir demasiado me he pasado y bueno y con este final tan maravilloso vamos a terminar la presentación de Genji que oye a quien le guste pues desde luego se lo va a pasar muy bien con este héroe yo a priori pues ya un poco resumen de lo que os he ido diciendo veo que es una mezcla de varios héroes que es muy versátil puede cambiar algunas habilidades para ser todavía más pesadilla contra el otro equipo y bueno tiene bastante daño pero no es un daño letal es como más daño sostenido más continuo y luego además pues el tema de perseguir a gente pues dudo que haya un héroe salvo quitando no sé Falstatt que pueda coger la heroica y y adelantar a alguien y ponerse en su cara o incluso con el túnel de viento o algo de eso o y lidian con la caza es que este personaje pues simplemente con la E vamos a avanzar bastante luego además tenemos la D en fin y si luego además combinamos el tema de que nos montamos hay que se nos escapa a alguien que si no vuelva a escapar volvemos la E etcétera bueno bastante bastante útil para perseguir a gente y a la vez para huir así que bueno espero que os haya gustado este pequeño análisis y ya sabéis Genji estará por el nexo por el reino comercial a la vez que se inaugure el tema de la gran actualización del Heroes of Storm 2.0 nos vemos en otro vídeo